Azul Prusia, primer pigmento creado por el hombre. Nació gracias a un error del químico alemán, Jacob Dishbach. Añadió sangre animal sobre la mezcla creando una inesperada reacción química. El favorito de Katsushika Hokusai, en la gran ola de Kanagawa. Un color asociado específicamente a la Segunda Guerra Mundial. Las cámaras de gas, por el ácido tóxico que se roceaba. Hacía reacción química con el yeso de los muros. Similar al óleo azul sobre las paredes de las cámaras de gas que daban las huellas de esta tonalidad sombría.